¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que yo era un niño yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices y serenos Tú cuentas contigo, yo cuento contigo En cualquier instante, en cualquier terreno Por eso siempre te quiero ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y hoy también te amo Y tú Me quieres Sí, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu hijo y también tu amigo. Es que cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Dario la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida